Bienvenidos a esta segunda temporada de alias El Dino En la temporada anterior, El Dino murió a causa de los policías ¿Qué pasará en esta nueva temporada? Pues, vamos a verlo Yo soy Winner Max Que inicie la segunda temporada Winner Max, acción por favor Segunda temporada Dinos, iniciemos la misión Necesito que ambos me acompañen a Chibyard a rescatar a un contacto llamado Bot Bunny Él nos ayudará con la misión Cuenta con eso jefe, rescatemos a Bot Bunny Dinos, la zona está despejada, ya podemos avanzar Buen trabajo Tigre, todos tomen una moto, iniciemos el operativo rescate Arranquen muchachos Dinos, les recuerdo el plan, sin heridos, no queremos llamar la atención Procediendo a la operación rescate, Dinos en camino Jefe, parece que tenemos un problema, hay un reten en el puente ¿Y ahora qué hacemos Dinos? Déjenmelo a mí, sé cómo arreglar estas cosas, bajaré a hablar con ellos Desde aquí lo vamos a cubrir, no confíen esos policías Tranquilos, quédense aquí, recuerden, no queremos llamar la atención Hágale patrón Ustedes no son los Dinos que matamos en Pochinoc No queremos problemas, policías, solo déjenos pasar Estas zonas restringidas, si quieren pasar tienen que pagarnos No saben con quién se están metiendo, déjenos pasar Ya escuchaste, devuélvete Jefe, no lo quieren respetar, ¿qué hacemos? Operación limpieza Dinos, a mi señal ¡Ahora! ¡Dispáren dinos a la cabeza! ¡Denle piso para que respeten! Eliminen toda evidencia, destruyan los carros, no quiero rastros Ya escucharon, quemen todos los vehículos Policías, explosión en el puente, ten alerta Vamos rápido, parece que nos descubrieron, ahí está la celda, ataquen ¡Denle piso, voy por el de la izquierda! ¡Activar macropuño, toma pendejo! ¿Qué está pasando? Te estamos rescatando, toma un arma, súbete una moto, vamos rápido ¡Aceleren tigres, aceleren! No responden en la base, policías, investiguen No lo creo, tú eres alias El Dino, te hacíamos muerto Así es, pero los dinos me revivieron con el punto de resurrección ¿Y por qué me estás rescatando? Solo soy un Bot Bunny Te lo contaré en Clock Tower, primero lleguemos, parquen las motos Ya lo escucharon, parquen las motos Traigan a Bot Bunny Lo que usted diga, patrón Bot Bunny, te he rescatado porque tengo una misión muy especial para ti A la orden Dino, me has salvado la vida, le ofrezco mi lealtad ¡Más te va, Lorejón! Soy muy rápido, levanto la mira y pongo pared agachado Por eso te elegimos a ti, Bot Bunny Nombre, Bot Bunny, misión, robar libro secreto, habilidad, francotirador Bot Bunny, necesito que te infiltres en el FBI para que robes el libro secreto y lo traigas ante mí Luego te digo qué contiene Claro Dino, pero necesitaría un traje de policía para infiltrarme En la garita de Factory siempre hay un policía solo, vamos a robarle Le mostraré mis habilidades Escuadra, desde aquí podemos ver al guardia que está vigilando a la garita A mi señal le disparas Ya lo tengo en la mira Espera, espera, ahora Idiota, no le pusiste silenciador Lo siento mucho, se me olvidó Policía herido, manden una patrulla Roben el traje rápido y vámonos Tenemos compañía Destruyan ese Monster y mándenlo para el lobby Disparando al motor, quémenlo Yo me encargo Se bajaron del Monster, son dos, tú venlo Bajen de la garita Pues ven y bájanos ¡Abran fuego! Le di piso a uno Lo dejé tocado, tú venlo Me di en la cabeza No lo rematen, le voy a sacar información Esperen, esperen Ah, revívanme Si quieres vivir, dime dónde está el libro secreto Lo tienen en la base de Peak, en el segundo piso Ahí lo pueden encontrar ¿Estás seguro? Sí, solo déjenme vivir Dino Pollo, ya sabes lo que tienes que hacer A la orden Dino Idiota, lo tenías que revivir Se me disparó el arma Ya valió madres, le voy a robar el loot Qué inútiles, pero bien hecho, nos vemos en Clock Tower Primera fase completada, ahora ponte el traje, infiltrate en el FBI y tráeme el libro No lo voy a defraudar jefe, aquí le voy a traer su libro secreto sano y salvo FBI Ayúdenme, revívanme, ayúdenme Soldado caído, ayúdenlo, levántenlo rápido, cuéntanos, ¿qué te pasó? Me exploté con mi propia mina, pero solo vengo por más botiquines y me voy Eso suena raro, ¿estás seguro? Sí, tranquilo, solo voy por botiquines Pero no corras, tranquilo, soldado Sí, es que tengo afán, me estoy cagando Entonces corre Dino, estoy subiendo las escaleras Tranquilo, no te desesperes Eh, oye amigo, ¿dónde guardan el libro secreto? Me lo pidió el comandante Qué raro, el comandante nunca lo pide, pero búscalo en la caja fuerte Ah, ok, gracias Dino, ¿cómo es la contraseña? Es 00500 Lo tengo, voy de vuelta Compañeros, ya saqué los botiquines, me voy Cuenta con nosotros, lo que necesites, aquí estaremos Se parece a Bot Bunny, ¿no crees? Qué chiste, me voy Uy, casi me descubre Oye, ¿a dónde crees que vas? ¿PBP o qué? Tenemos un infiltrado Te irá sobre mi cadáver Eso será fácil A ver, demuéstrame lo que tienes, yo pongo pared agachado A ver si te sirve de algo, demuéstrame lo manco, yo también pongo pared rápido A ver si sabes levantar la mira como yo Tu técnica es muy mala, uy, casi te mato, te reventé la cabeza Tendrás que hacer más que eso, reventar no es ganar Habla menos, juega más ¿Eso quieres? Pues toma, 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 manco Policía ha caído, que no se escape el infiltrado Uy, yo me largo ¿A dónde crees que vas, ey? Adiós, inútiles Uy, qué buena saltada Bot Bunny, reporte de avance Alcancé a escaparme, tuve que dar un PVP Tengo el libro, nos vemos en la base Clock Tower, base de Dinos Ahora que le traje el libro Dino, ¿qué contiene? Tengo curiosidad Les contaré, este libro contiene información muy valiosa Como chalecos, cascos y todos los suministros de armas que necesitamos robar Pero lo más importante es el mapa que tiene La ubicación del armamento, vehículos y nuestros Dino presos que necesitamos rescatar Esta es la base que necesitamos robar, es observatorio Esa es la primera misión, robar todas las armas Lo que usted ordene, jefe Dino Voy camino observatorio, no vayan a subir, los espero en el cruce, vamos juntos Estoy en el punto de encuentro, ¿dónde están? Que no los veo, apúrense Ya estoy llegando, Dinos, se me había espinchado el carro, lo siento mucho Bot Bunny, vamos subiendo a la montaña, procedamos con cautela, trae el vehículo Lo que usted ordene, jefe Escuadra, vamos subiendo a la montaña, los esperamos arriba Ya llegamos, listos para iniciar Dinos, esta es la base, cuento seis soldados Ese que está allá arriba es el ojo de halcón Lo voy a tumbar para mostrarles cómo se hace Atención, apúntenle a la cabeza Así es como se hace Bot Bunny, te toca, a mi señal, vas a dispararle al segundo En posición y listo Fuego Así se hace Sigan los del techo bajo, como son dos, hay que disparar al mismo tiempo A mi señal Lo tengo en la mira Disparen Objetivo eliminado, hay otro a la izquierda, jefe Esperen, dispárenle Confirmo, lo mandé para el lobby Bien hecho, robemos el armamento, corran, tomen todo lo que puedan Voy por las escopetas Yo por las granadas Jefe, aborte, hay más gente arriba Tranquilo, yo me encargo de ese, voy a fijar el objetivo, ya lo vi De la piso, Dino Hasta la vista Esperando, señal Dispara Toma, pendejo Yo me encargo del último, miren a ese inútil, esto fue por matarme Hasta la vista, baby Bien hecho, escuadra, zona despejada Vamos, muévanse rápido, tomen todo lo que puedan, sigamos el plan Rápido, muevan ese Dino trasero Acá hay un AK-47 Voy por esa Acá hay un SCAR Yo la busco Llénense de municiones y suban las armas a la montaña, los espero aquí arriba Mochila llena, subiendo Hay suficientes municiones para todos, jefe Buen trabajo Aquí traje más granadas, dinos Perfecto, Bobboni, sabía que eras el mejor para este trabajo Le dije que no lo iba defraudar, oh sí Nos está matando la zona, tomen las armas rápido y móntense a un vehículo, voy en el jeep Oigan, ¿alguien desactivó la alarma? No, qué idiotas, Dino Pollo, te tocaba la alarma Lo siento, se me olvidó Atención, unidades del FBI, la seguridad observatorio fue violada, envíen patrulla Apresúrense, aceleren el paso, vamos a Clock Tower No volverá a pasar, lo siento Dino Pollo, cagón Parquen el vehículo rápido, reúnense en el segundo piso Rápido, suban, suban, no quiero sorpresa Ya escucharon Que no vuelva a pasar esto, más concentración, Bobboni, felicitaciones, Dino Tigre, felicitaciones, Dino Pollo, cagón Sí, eres un cagón Bueno, ya, ¿no? Base de carreras, propiedad de Dinos Jefe, ¿cuánto es 8 más 5? Eh, fácil, 13 Entre más la vez, se más me crece Jefe Dino, venga a ver, estamos saliendo las noticias, rápido No puede ser posible ¿Y ahora qué pasó? En otras noticias, el FBI de Bermuda investiga los casos de desaparición, muertes y robo de bases Las últimas novedades fueron El escape de la cárcel de Bobboni La muerte del guardia de la garita El robo del libro secreto del FBI Y el robo de la base de observatorio Entrevistamos al jefe del FBI y esto nos dice Hemos encontrado rastros de skin Y todo apunta a que tiene que ver con alias el Dino Aumentaremos la seguridad de las bases para evitar más sorpresas Estas son las noticias de la última hurra por Bermuda TV Nos están descubriendo, hay que movernos más rápido Reúnan a todo el equipo que puedan Los espero en Clock Tower Clock Tower, base de Dinos Dinos, ¿listos para atracar la segunda base? ¡Vamos a darle, a darle, a darle! Traeré los refuerzos Atención Dinos y todos, ¿están listos chicos? ¡Sí capitán, estamos listos! Reúnanse todos en Clock Tower, robaremos la base de hangar ¡Robemos hangar! ¡Robemos hangar! ¡Arriba Dinos! ¡Robemos hangar! Esto se va a poner bueno Hola mi amor, ¿te gustó el beso que te di anoche? Habla con el comandante del FBI Oh, lo siento jefe, pensé que era mi novia Soldado, ¿cómo está la base de hangar? Pues están trabajando, todo en orden Dirígate a la base, dupliquen la seguridad Parece que alias el Dino irá a robarla Pero si está muerto Lo han revivido y viene por venganza, dupliquenla ¡A la orden! Dinos, en hangar está la base que necesitamos robar Tienen todo tipo de vehículos Para transportar armas, carros McLaren, cuatrimoto Y todo lo que necesitamos Parece que ya se enteraron que vamos a ir Han duplicado la seguridad Estén atentos ¡A darle, darle! Soldados, que nadie se mueva de esta línea Si algún Dino aparece, denle piso Mándenlo para el lobby ¡Acabemos con esos Dinos de una vez por todas! ¡Vamos! Te necesito al frente de la misión, Bot Bunny Usted manda Entonces, muévanse todos Vamos, rápido, rápido Detrás de mí Una línea recta Hay que bordear la base Ya escucharon, apresúrense ¡No tan rápido, jefe! Dino pollo, cagón Sigan, rápido, rápido ¡Muevan ese Dino trasero! ¡Muévanse, muévanse! Hemos llegado Silencio, silencio Agáchense Detrás mío, detrás mío ¡A la orden, jefe! No hagan tanto ruido Que nos van a descubrir Bot Bunny Ven conmigo Necesito una mira al 4 Véngase, aquí la tengo Vas a disparar A mi señal Cuento dos guardias Hay una en la parte inferior Y en la parte superior del techo Donde está la pared blue A mi señal Dispara En posición y listo Apúntale bien Debes darle en la cabeza Para que caiga de un tiro A mi señal Ahora ¡Pal piso! ¡Muévanse rápido! Detrás mío Vamos por el que está abajo Le doy con escopeta ¡Toma, toma! ¡Hay que rematarlo! ¡Ya le doy! ¡Bien hecho, bien hecho! Entremos ahora de frente ¡Rápido, rápido! ¡Ataque! ¡Con los nidos! ¡Sigan el paso! ¡No se queden! ¡Muy detrás de ustedes! La seguridad de hangar Ha sido violada Prepárense para lo peor ¡Saquen sus armas! ¡Va a iniciar el PVP! ¡Prepárense! ¡Aquí Dino Tigre! ¡Voy al rusheo! ¡Ya llegaron! ¡Toma, toma! ¡Lo mandé para el piso! ¡Rematen a ese! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Déjamelo a mí! ¡Esas cercas no te van a proteger de mí! ¡Entonces ven, gallina! ¡Aquí estoy, manco! ¡Toma, para el piso! ¡Rematando, policía! ¡Cúbranme la espalda! ¡Yo te cubro! ¡Le levanto la mira! ¡Voy al rusheo! ¡Voy al rusheo! ¡Cúbranme! ¡Voy con usted! ¡Jefe, vamos por los vehículos! ¡No, no! ¡Todavía hay gente! ¡Así es! ¡Acabemos con todo primero! ¡Entendido! ¡Estamos perdiendo mucha gente! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ya, ya! ¡Hay un dino con campo de fuerza! ¡Rushealo, rushealo! ¡Mátalo adentro! ¡Sal de ahí, dino! ¡No lograrán entrar! ¡Inútiles! ¡Tome, tome, tome! ¡Campo de fuerza destruido! ¡Un dino menos! ¡Bien hecho! ¡Vamos por todos! ¡Jefe, capturaron a Bot Bunny! ¡No puede ser! ¡Vamos para allá! ¡Detenemos! ¡Di tus últimas palabras, Bot Bunny! ¡Está bien! ¡Te las diré! ¡Entonces dilas, orejón! ¡Entonces, papi, yo no estoy solo! ¿Eh? ¿Y eso qué significa, pendejo? ¡Perdón, lo dije antes de tiempo! ¡Basta de bromas! ¡Muere! ¡Espera, espera! ¡Papi, yo no estoy solo! ¡Las calles del bajo mundo las controlo! ¡Toma, toma, pendejo! ¡Eso estuvo cerca, Bot Bunny! ¡Así es! ¡Ya acabamos con todos! ¡Entonces vamos a robar los vehículos! ¡Vamos, rápido! ¡Misión cumplida! ¡Hay un policía en el jeep! ¡Rodéenlo todo, que no escape! ¡Ya oyeron, rodéenlo! ¡Di tus últimas palabras, policía! ¡Eh, está bien, está bien! ¡Papi, yo no estoy solo! ¡Cállese, pendejo! ¡A ti no te luces! ¡Destruyan ese carro! ¡Qué copión! ¡Saquen todos los vehículos! ¡Llévenlos a Club Tower! ¡La misión hangar ha sido completada! ¡Diríganse a la base! ¡Entendido, jefe! ¡Ya estoy en Club Tower! ¡Apresúrense! ¡Traigan todos los vehículos! ¡Necesito hablar con ustedes! ¡Rápido, rápido! ¡Bot Bunny en la base! ¡Oh, sí! ¡Dino Tigre en la base! ¡Escuadra, felicitaciones! ¡Hicieron un trabajo impecable! ¡Bot Bunny, felicitaciones! ¡Dino Pollo, lo hiciste muy bien! ¡Pero sigues siendo un cagón! ¿Y yo por qué? ¡Prepárense para la siguiente misión! ¡Construiremos un Bot Cyborg! ¡Tenemos que rescatar a nuestros Dino presos! ¡Pero necesitamos un Bot Cyborg! ¿Bot Cyborg? ¡Sí! ¡Un robot creado para aniquilar! ¡Lo usaremos como arma! ¿Y eso dónde se consigue? ¡Los vende el coleccionista! ¡Un viejo amigo que se dedica a hacer armas de destrucción masiva! ¡Voy a llamarlo! ¡Mientras tanto, vayan sacando el carro! ¡Eso es imposible! ¡Recuerde que los vehículos que tenemos son robados! ¡Mejor llamo a un taxi! ¡Llamaré al coleccionista para que pase por nosotros! ¡Oye, chico! ¡Pero si es el Dino! ¡Viejo amigo! ¡Ja, ja! ¡Rato sin verte! ¡Dino! ¿Qué has hecho, chico? ¡Te he visto en la noticia! ¡De eso te quiero hablar, coleccionista! ¿Puedes pasar por nosotros? ¡Solo tenemos carros robados! ¡Pues claro, chico! ¡Mira lo que me hice en la barba! ¡Me la dejé crecer! ¿Te gusta? ¡Te ves fachero, mi bro! ¡Te ves insano! ¡Tú sabes, mi loco! Yo también me puse máscara de payaso ¡Estás en la onda, hermano! ¡En una hora paso por ustedes en Factory! Estaremos listos Avisaré a mi escuadra Muchachos, alítense En una hora en Factory ¿Está bien? ¿Y eso qué fue? ¡Lo siento mucho! ¡Voy al baño! ¡Tengo diarrea! ¡Llegó la fiesta! ¡Súbanse todo! ¡Yo voy adelante! ¡Dino pollo! ¡Cagón! ¡No te vayas a cagar el carro ajeno! ¡Ya ustedes son famosos! ¡Lo he visto en todas las noticias de televisión! ¡Yo me infiltré en el FBI y maté a 10! ¡Mentira! ¡Mató a uno solo! ¡No seas cagón, Dino pollo! ¡Déjame lucirme! ¡Coleccionista! ¿Qué has hecho todo este tiempo? Pues hice un laboratorio más grande, Kiko ¡Le va a encantar! ¡Increíble! ¡Eso quiero verlo! ¡Aquí hice la instalación en mi pana! ¡En la afuera de Bermuda! ¡Soy invisible, mi bro! ¡Oh! ¡Parece una mansión! ¡Tú sabes, loco! ¡Bienvenido! ¡Los espero arriba en el laboratorio! ¡Bot Bonnie! ¡Dino pollo! ¡Este fue mi hogar durante mucho tiempo! ¡Guau! ¡Va a tener que explicarnos con detalles! ¡Síganme! ¡Yo era solo un dinito! ¡Aquí hice mi universidad y hacíamos locuras! ¡Oh! ¡Dino travieso! ¡Es en este piso! ¡Coleccionista! ¡Díganme qué locas necesitan! ¡Para que soy bueno, mi bro! ¡Necesito un arma de destrucción masiva! ¡Han llegado al sitio indicado! ¡Estoy trabajando en un robot ahora mismo! ¡Yo quiero verlo! ¡Sí! ¡Muéstranos! Entonces síganme, es un prototipo, se llama Bot Cyborg Casi lo termino, mi loco ¿Y cómo funciona? Tiene dos modos de uso, el modo Trollbot y el modo Asesino Quiero ver el modo Troll ¿Bot Cyborg ha encendido? Hola, soy Bot Cyborg, ¿en qué puedo ayudarles? ¡Guau! ¡Bot Cyborg, hola! ¡Te meto mis bolas! ¡Pero cómo te atreves! ¡Yo soy Bot Bonnie! ¡Bot Bonnie, te la mete Bad Bonnie! ¡Ey, coleccionista! ¡Este robot está muy bacano! ¡Bacano! ¡Te meto un banano por el ano! ¡Ahora lo pondré en modo Asesino! Modo Asesino, activado Bot Cyborg, ahora yo soy tu dueño Demuéstrame lo que tienes Pon Pared Gloo agachado Protocolo Pared Gloo agachado Activado Pared Gloo agachado Pared Gloo agachado ¡Esto es increíble! Protocolo desactivado Tengo muchas misiones para ti, Bot Cyborg Hablaré con el coleccionista Entendido Coleccionista, me lo llevo ¿Cuánto cuesta? ¿Pero cómo te voy a cobrar? ¡Si tú eres mi pana! ¡Llévatelo! ¡Te debo una, coleccionista! Bot Cyborg, ven conmigo Te tengo la primera prueba Entendido Bot Cyborg, activa el protocolo autodestrucción Elimínate con el policía de la garita Modo sigiloso Autodestrucción Activada Autodestrucción Autodestrucción Toma pendejo Objetivo eliminado ¡Funciona de maravilla! ¡Vamos a revivirlo! ¡Este robot es increíble! ¡Eliminen a esos pendejos! ¡Toma, toma! ¡Toma para el lobby! ¡Coleccionista, gracias por el detalle! ¡Ya sabe cómo es, loco! ¡Si necesitas algo, llámame! ¡Gracias, mi bro! ¡Te debo una! Preparen todas las tropas ¡Destruiremos Mar Electrics! ¡Formen esos vehículos, ya! ¡Ya escucharon, muévanse! ¡Formen todos los carros! ¡En formación, a Factory! ¡Les recuerdo la misión! ¡Rescataron nuestros dinos presos! ¡Diro, pollo, cagón! ¡Bájate de la moto! ¡Ya estamos en posición y listo, Dino! ¡Prepárense! ¡Enciendan motores a Mar Electrics! ¡Arranquen, arranquen! ¡Todos detrás mío, ya, ya! ¡Policías, se nos vienen los dinos! ¡Prepárense todos a sus posiciones! ¡Corran, corran! ¡Acereren! ¡Se me está buggeando el Monster! ¡Ayúdenme! ¡Neutralizando Monster! ¡Que ninguno se quede! ¡Todos detrás mío! ¡Ahí vienen todos en posición! ¡Dinos, todos al rusheo! ¡Voy a entrar por la parte de atrás! ¡Entrando a la base enemiga en Lamborghini! ¡Solicito permiso para atacar primero! ¡Permiso concedido! ¡Que inicie el ataque! ¡Voy a subir el techo! ¡Hay gente en la entrada principal! ¡Disparen todos los francos! ¡Ahora, disparen! ¡Avancen, avancen! ¡Que nadie se quede atrás! ¡Pared insana! ¡Dino, tengo uno en la piedra! ¡La acabé de dar piso! ¡Remátalo, que no quede nadie vivo! ¡Lo que usted diga, jefe Dino! ¡Ayúdenme! ¡Me tumbaron! ¡Ayúdenme! ¡Yo te revivo, Dino Pollo! ¡Pero no la cagues! ¡Eremigo a la vista para el club agachado! ¡Activando un modo asesino! ¡Lo voy a hacer polvo! ¡Muévanse rápido! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Voy al rusheo con pared! ¡Cúbranme, Dinos! ¡Cúbranme! ¡Hay gente en la montaña! ¡Atentos! ¡Disparenle a la montaña! ¡Pare el club agachado! ¿Qué está pasando allá atrás? ¡Explotaron los vehículos! ¡Ayúdenme! ¡Me bajaron! ¡Rematen a todos los Dinos! ¡Policía, toma! ¡Piso, piso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manco eres! ¡Me diste todo al pecho! ¡Pero igual te tumbé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dinos! ¡Un policía menos! ¿Dónde están los refuerzos? ¡Me están persiguiendo! ¡Son muchos! ¡Ayúdenme! ¡Yo te ayudo! ¡Esquívalos con movimiento insano! ¡Yo te ayudo! ¡Tengo mucha gente afuera! ¡Necesito apoyo! ¡Estoy solo! ¡Voy al rolleo! ¡No podrás conmigo, manco! ¡Entonces sal, cobarde! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Me estás dando todo al pecho! ¿Ese es todo tu nivel? ¡Habla menos! ¡Juega más! ¡Acabé de eliminar a 10! ¡Estoy insano! ¿Quién necesita apoyo? ¡Estoy dando puro rojo! ¡Estoy insano! ¡Preparando vehículos para atropellar a la policía! ¡Antropellar a la policía! ¡Toma, pendejo! ¡Toma, patropellar a la policía! ¿Por qué te encierras, cobarde? ¡Ven, date conmigo! ¡Alejate de aquí, dino asqueroso! ¡Asquerosa tu abuela! ¡Toma, toma! ¡Asquerosa la tuya! ¡Toma, palpiso! ¡Sigue hablando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Retirada, retirada! ¡Son muchos! ¡Tomen vehículos! ¡Retirada! ¡Aaah! ¡Objetivo tomado, palpiso! ¿A dónde crees que ibas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Levanta, Teresa! ¡Tengo un policía campeando! ¿Qué necesitas, Bot Bunny? ¡Bot Cyborg! ¡Activa las minas para que no pueda escapar! ¡Activando minas! ¡Activando minas! ¡Rodeando toda la base de minas! ¡Activando minas! ¡Poniendo minas! ¡Bot Bunny! ¡Que no salga vivo! ¡Tranquilo, jefe! ¡Lo tenemos rodeado! ¡No saldrá vivo! ¡Cubra toda la salida! ¡Que no se escape! ¡Que no salga vivo! ¡Está bien! ¡Bot Cyborg! ¡Rastrealo! ¡Solicito confirmación! ¡Confirmado! ¡Rastrealo ahora! ¡Activando tron de rastreo! ¡Activando tron de rastreo! ¡Que no se escape! ¡Acabo de salir por la parte de atrás! ¡Yo me encargo para el club agachado! ¡Activando el macro! ¡Levantando mirada! ¡A no vi! ¡Bien hecho, Bot Cyborg! ¡Los espero en Mar Electrics! Ahora no te sientes muy valiente, ¿no? ¿Dónde está tu gente? ¡Oh, cierto! ¡La eliminamos! ¡Cobarde! ¡Venimos por nuestros dinopresos! ¡Sí, libéralos! ¡Suelta las armas con disparo! ¡Está bien! ¡Suelta las todas! ¡Tírate al piso! ¡Acuéstate! ¡No le disparen todavía! ¡Vamos a liberar primero a nuestros dinopresos! ¡Está bien! ¡Destruyamos las paredes! ¡Esperen! ¡Déjenme hacer algo! ¡Uy! ¡Sonó bacano! ¡Dinopollo! ¡Cagón! ¡Salgan rápido! ¡Dinos! ¡Venimos a liberarlo! ¡Dinotigre! ¡Dinopollo! ¡Dinoverde! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, amigos! ¡Ya son libres! ¡Muchas gracias, jefe! ¡Todos afuera conmigo! ¡Traigan al policía! ¿Qué hacemos con él? ¡Sí! ¿Qué le hacemos? ¡Pero qué horrible! ¡Canta! ¡Mambrú se fue a la guerra! ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Mambrú se fue a la guerra! ¡Ya cállate! ¡Sí, cállelo! ¡Qué voz tan horrible! ¡Quítenle todo! ¡Bot Cyborg! ¡Buen trabajo! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Bot Bonnie! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Gracias, Dino! ¡Oh, sí! ¡Dinoverde! ¡Ahora eres libre! ¡Muchas gracias, Dino! ¡Dinopollo! ¡Cagón! ¡Bien hecho! ¡Gracias, jefecito! ¡Cagaré las veces que sea necesaria por usted! ¡Lo quiero! Dino Tigre, ahora eres libre. Te unirás a la misión. ¡Preparado y listo para la misión! ¡Que venga, jefe! Dino Señuelo, te unirás. ¡Ay, jefecito, venga! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ay, jefecito! ¡Denle piso a este pendejo! ¡No quiero pendejos en mi equipo! ¡Denle piso a todos, ahora! ¡Toma, toma, toma! ¡Nadie nos insulta! Dino Pollo, Bot Bonnie, Bot Cyborg, ¡Buen trabajo! ¡Vamos a continuar con la misión! ¡Atención, Dino! ¡Reúnanse! ¡Voy a ir con Bot Bonnie a observatorio a buscar más municiones! ¡La necesitamos para destruir la base del FBI! ¡Rocky, usted mande, jefe! ¡Vigilen los techos, las ventanas! ¡No descuiden nada! ¡Cuidaremos, Clock Tower! ¡Vaya tranquilo! ¿Bot Bonnie, todo listo? ¡Siempre listo, Dino! ¡Entonces vamos saliendo! ¡Buena suerte en la misión! ¡Yo cuido la base! ¡Arranca, Bot Bonnie! ¡Vámonos! ¡Vamos a tomar la carretera principal de Factory! ¡Está bien, jefe! ¡Pero qué es lo que necesitamos realmente! ¡Granadas, francotirador y paredes glue! ¡Dino, Dino! ¿Lo que veo es una patrulla? Tranquilo, tranquilo Sigue de largo No te detengas Hazte el pendejo Aquí la patrulla número uno Me pareció ver a Bot Bonnie y alias el Dino Voy a seguirle ¿Será que nos vieron? Tú tranquilo Estoy seguro que no nos vieron ¡Claro que las estoy viendo! A orilla del vehículo Le haré unas preguntas ¡Pregúntale a tu mamá! Patrulla número dos Se están metiendo con mi mamá Está pendiente Aquí en posición y listo ¡Cambio! ¡Jefe, ¿qué hacemos? Que no te preocupes En caso de que algo salga mal Tengo un plan B Tú siga manejando Nadie nos va a atrapar Aquí en patrulla número dos En persecución ¡Oigan, deténganse! Ni en tu sueño No iré a prisión otra vez Yo tampoco iré a prisión Atención a todas las unidades Son rápidos Enciendan el McLaren Aquí encendido Copiado Voy en persecución ¡Dino, detente! ¡O nos veremos obligados a abrir fuego! ¡Wow! ¿Eso es un McLaren? ¡No lo puedo creer! Es un vehículo muy rápido Toma un atajo ¡Rápido! Dino, ¿cuál es el plan B? Diríjate a Clock Tower ¡Ya! ¡Rápido! Policía, denme espacio Voy a acelerar ¡Avisen los Dinos! Dinos, prepárense Llevaré una fiesta ¡Aceleran rápido! ¡Atrápenlo! Dinos, abran fuego A todo lo que entre ¡Destrúyanlos! ¡Ya escucharon a sus posiciones! ¡Rápido! ¡Muévanse, muévanse! ¡Se nos metió el FBI! Policía, maten a todos los Dinos ¡Mándenlos para el lobby! ¡Rápido, rápido! ¡Alerten a todos los Dinos A sus posiciones ¡Francos, disparen! ¡A la otra, jefe! Estoy ruchando la base central Pero necesito apoyo Le reventé la cabeza a uno ¡Son muchos! Todas las unidades cerca Clock Tower ¡Diríjense, rápido! ¡Muevan ese trasero! ¡No lograrán entrar! ¡Llegando a Clock Tower! ¡Franco, tirador! ¡Me destruyeron el vehículo! ¡Voy a bajar! ¡Iré a pie! ¡Todos detrás míos, rápido! ¡Yo apoyo desde acá arriba! ¡Avanza! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! ¡Me atropellaron! ¡Ayúdenme! ¡Me disparan, rápido! ¡No me ganarán ni en tu sueño! ¡Así, activando Wukong! ¡No te servirá! ¡Activando el bicho! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Toma, manco! ¡Policía ha caído! ¡Párense firme! ¡Activen el macro! ¡Levanten la mira! ¡Rápido! ¡Dinopollo, reporte de avances! ¡Estoy disparando desde la ventana! ¡Tranquilos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡No es camarada! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Conozcan el poder del Dinopollo! ¡Cagón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí vos Bonnie! ¡Disparando las escaleras! ¡Destruyan todo! ¡Ya escucharon! ¡Destruyen todo! ¡Rápido, rápido! ¡Tomen esto, mancos! ¡Necesito más apoyo! ¡Están destruyendo todos los vehículos! ¡Están en llamas! ¡Lo están estallando! ¡Rápido, todos al centro! ¡Cúbranme, cúbranme! ¡Policías! ¡Apoyen al policía angelical! ¡Rápido, rápido! ¡Todos! ¡Quieren huir por la tiroreza! ¡No lograrán escapar de mí! ¡Voy a pescarme uno! ¡Toma, toma, toma! ¡Palobi! ¡Jefe, ¿qué le pasa? ¡Soy un dino! ¡Ay, ay! ¡Perdón, perdón! ¡Te confundí! ¡Pensé que eras policía! ¡Sí, claro! ¡Le estoy disparando a un dino! ¡Está en la escalera! ¡Rápido, disparen ahí! ¡Dónde están las paredes el glú! ¡Disparen, disparen! ¡Disparando las paredes! ¡Estoy en el centro de la base! ¿Quién llega? ¡Estoy solo! ¡Necesito apoyo! ¡Lleguen rápido! ¡Ah! ¡Jefe, me tumbé uno! ¡Déjame a mí! ¡Lo voy a rematar! ¡¿Dónde está tu escuadra ahora, policía? ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Denle piso a este policía! ¡Está solo! ¡Denle piso! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos perdiendo soldados! ¡Busquen otra entrada! ¡Vamos a entrar por el subterráneo! ¡Entendido! ¡Lo tienen bloqueado con paredes glú! ¡Busquen otra entrada! ¡Un policía se está dando un PVP contra Bot Bonnie! ¡Apóyenlo! ¡Levantando mira! ¡Pared agachado! ¡Te voy a reventar con mi P40 de incubadora! ¡De nada te sirve si no sabes levantar mira, manco! ¿Me tienes miedo? ¡Estoy libre! ¡Voy a apoyarlo! ¡Resistan! ¿Qué? ¡Desapareció! ¡Este es hacker! ¡Es hacker! ¡Yo me encargo! ¡Déjamelo a mi! ¡Es mío! ¡Hay que irte en la escalera! ¡Tengan cuidado! ¡Llevo una granada en la mano! ¡Ay! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¡Posegué! ¡Voy a entrar! ¡Voy a matar a Alias Seldino! ¡Está en el segundo piso! ¡Voy subiendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡La casa está minada! ¡Tengan cuidado! ¡Vengan mi muerte! ¡Ah! ¡Toma, pendejo! ¡Rematado, tau, tau, tau! ¡Rematado, tau, tau, tau! ¡El pendejo se comió todas las minas! ¡Que nadie suba a esta casa! ¡Aquí señuelo en posición! ¡Tengo mina térmica! ¡Estoy encubierto! ¡Señuelo! ¿Cuál es la posición del enemigo? ¡Me voy a acercar un poco! ¡Arriba no estoy viendo nada! ¡Se tiró uno en el subterráneo! ¡En el subterráneo! ¡Sal del subterráneo, rápido! ¡Con honor hasta el final! ¡Aquí voy a morir! ¡Pero me llevo uno! ¡Lo que te vas a llevar es una balacera! ¡Aléjense de mí! ¡Si quieren les doy PVP! ¡Pero uno contra uno! ¡Está bien, ven! ¡Vamos a darnos PVP! ¡Pero no corran! ¡Mejor cállense! ¡Entonces toma, pendejo! ¡Para el lobby! ¡De nada, jefe! ¡La verdad estaba hablando mucho! ¡Me tenía aburrido! ¡Le di piso! ¡Atención a todos los dinos! ¡Destruyan los vehículos que quieren! ¡Entendido! ¡Estoy destruyendo a un Lamborghini en la escalera! ¡Que no quede ni un vehículo! ¡Nadie puede salir vivo de aquí! ¡Entendido, jefe! ¡Dinopoyo, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Ayúdenme! ¡Movimiento insano, Dinopoyo! ¡Movimiento insano! ¡Yo te apoyo! ¡Vamos! ¡Se metió el subterráneo! ¡Estos dinos no se van a salir con la suya! ¡No les voy a dar mi kill! ¿Por dónde me voy? ¿Derecha o izquierda? ¡Derecha, izquierda! ¡Me largo de aquí! ¡Corran, que se escapa! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Déjenme la kill a mí! ¡Dale, Dinopoyo! ¡Ratatatata! ¡Toma, toma! ¡Bien hecho, Dinopoyo! ¡Estás aprendiendo! ¿Ahora quién es el cagón, babies? ¡Tú, Dinopoyo, sigues siendo un cagón! ¿Y yo por qué? ¡Es broma! ¡Lo hiciste bien! ¡Cagón! Dinopoyo, Bot Bunny, Bot Cyborg y todos los dinos, prepárense. ¡Vamos a destruir la base de Pig del FBI de una vez por todas! ¡Ahora! ¡Ojo, la bailarina! Primorio, rato sin verte, mi amor. Necesito hablar contigo, mi reina. Paso por ti en unos minutos. Aquí te espero, papacito. ¡Muévense rápido! ¡Móntense al vehículo! ¡Estamos muy lejos! ¡Aquí estoy, jefe! ¿Dónde está Dinopoyo? ¡Esperen, esperen! ¡No se vayan! ¡No me dejen! ¡Estaba en el baño! ¿Otra vez? ¡Dinopoyo, cagón! El viaje es muy largo, así que tomen una siesta. ¡A dormir! ¡Está bien, Dino! ¡Despiértense! ¡Ya llegamos! ¿Tan rápido? ¡Nos ha troleado! Así es, flojos. No hay tiempo para descansar. ¡Bailarina, ¿cómo estás? Hola, Primorio. Te estaba esperando. Aquí estamos, reina. Mira, ellos son Bot Bunny y Dinopoyo, cagón. Hola, guapos. Bailarina, si quieres salir de esta casita en la que vives, te puedo ofrecer una mansión si quieres, un mapa entero, pero necesito que me ayudes. Pues déjame pensarlo, Primor. ¡Acepta, acepta! ¡Te aseguro que vivirás mejor! Está bien, mis amores. ¿Qué tengo que hacer? ¡Montate en el carro! ¡Te explico en el camino! ¡Móntense! ¡A la orden, jefe! ¡Dinopoyo! ¡Ya voy, ya voy! Primorio, cuéntame qué has hecho. Hasta el momento ya hemos conquistado las bases de Observatorio, Mar Electrics y Hangar. ¡Claro! Casi todo Bermuda es nuestro. Hemos conquistado casi todo el mapa. ¡Wow, Primorio! ¿Si ha sido fácil? ¡Claro que no! A mí me tocó cagarle la cara a un policía. ¡Ja, ja, ja! Eso es cierto, pero volviendo al tema, tenemos casi todo el mapa conquistado. Lo único que nos falta es ganar la base del FBI en PIC. Así es. Y así todo Bermuda será nuestro. Tendrás lo que quieras. Mis amores, suena interesante. Bailarina, es una misión muy arriesgada. La vida está en juego. ¿Estás segura que quieres participar? ¡Ay, cosita! Yo desayuno el peligro, mi amor. Entonces acompáñenme a la sala. Les voy a explicar el plan que llevaremos a cabo. Está bien. ¡Acción, por favor! Este es el mapa de Bermuda. Iremos por PIC. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar las cámaras, luego la alarma y luego la base de seguridad. Bailarina, crearás una distracción en las cámaras y luego que destruyamos todos, nos vamos directamente a la alarma para que distraigas a los guardias y la destruyamos. Luego, iremos todos los dinos a destruir la base de seguridad. Cuando todo esté desactivado, iré directamente a hablar con el jefe del FBI a hacerle una propuesta. Nadie puede salir de la zona. Si todo está claro, iniciemos. Bot Bonnie, quiero que dirijas esta misión. ¡Oh, sí! Ya saben, escuadra. Tenemos que desactivar las cámaras de seguridad. Seamos sigilosos. Es mi especialidad, mi amor. Bot Bonnie, tú diriges. ¿Qué hacemos primero? Dino Pollo, avanza hacia el primer árbol. ¡Aquí voy! ¡Pero corriendo, pendejo! ¡Ah, cierto! ¡Perdón! ¡Dirigiéndome hacia el primer árbol! ¡Sé sigiloso! ¡Listo y en posición! Ahora voy yo, Bot Bonnie. Encárgate de la vigilancia y la bailarina. ¡Como usted ordene! ¡Jefe, creo que veo algo! ¡Ya salieron los guardias! Entonces avancen. No nos pueden descubrir. Yo te sigo, conejito. Vamos, bailarina. Tenemos que movernos rápido. ¡Ay, pero qué desespero! Ya voy. Aquí voy corriendo, nene. Vamos a acompañar a Dino Pollo. Avancemos al árbol derecho, todos. ¡Los veo! ¡Están afuera! Tranquilos, tranquilos. Voy a avanzar al siguiente bloque y les aviso para que me sigan. Dale, Bot Bonnie. ¡Avanza rápido! ¡Corre! Confirmo. Están afuera, pero están distraídos. Avancen ustedes. ¡Ya pueden seguir! ¡Ya pueden seguir! Dino Pollo, bailarina, todos detrás mío, corriendo. ¡No se queden! ¡Rápido! Avanzando, nene. ¿Y ahora qué hacemos? Todos manténganse agachados. Ahora vamos a avanzar por la izquierda. Bot Bonnie, tú adelante. Síganme, siga hacer ruido. ¡Uy, qué asqueroso! ¡Perdón, se me salió! Bailarina, tu turno. Hora de la distracción. ¿Algún policía que me ayude? ¿Algún policía que me ayude? ¡Tengo miedo! Jefe, hay una bailarina enfrente. ¡Está muy guapa! Policía, mi chiquito, ven acá. Vaya, qué cuerpo, bailarina. ¿Quieres que te acompañe un rato, chiquitica? ¡Acompañe a esta! ¡Toma, toma! ¡Dale piso, rápido, suma! ¡Suba, suba! ¡Desactiven las cámaras! Vamos a darle piso, como lo planeamos, como lo dijo el jefe. ¿Y ustedes quiénes son? ¡Yo soy Dora! ¡Ah, cuál Dora! ¡La metralladora! ¡Toma, toma! Desactivemos las cámaras. Remátenlo, que no queden testigos. ¿Abajo quedó uno, jefe? ¡Ah, chiquita, al menos dame tu WhatsApp! ¡Uy, nene, yo no salgo con feos! ¡Va al lobby! Recuerden, luego de esto vamos a dirigirnos por la montaña hacia la base de la alarma. ¡Desactivémosla! ¡Todos detrás mío! Bot Bonnie, en la ventana hay un guardia. Dale con el francotirador. ¡Deje! Me voy a ubicar aquí en la tirolesa. Tengo mejor perspectiva. ¡Lo veo, lo veo! ¡Dispara! ¡Tumbado! ¡Bien hecho! Bailarina, tu turno. ¡Eso es lo mío, nene! ¡Buena suerte! Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. ¡Oye, mamacita! ¿Qué haces por ahí solita? ¡Sin pijama! ¡Oye, estás muy hermosa! ¡Vamos, te invito un trago! ¡Cosita, trágate esta! ¡Disparen, disparen! ¡Pan comido, nene! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ruscheo, ruscheo! ¡Desactiven la alarma! ¡Entre, corran, rápido! ¡Disparen a todos los que estén de pie! ¡Aquí está, lo tengo, lo tengo! ¡Eso es mío! ¡Denle piso rápido, antes de que le avise a los demás! ¡Jefe, me parece que vi uno en la ventana! ¡Todos tras él, que no se escape, le avisará el reto! ¡Denle piso, denle piso! ¡Tranquilo, ese es mío, es mío, lo tengo! ¡Tranquilos, objetivo eliminado! ¡Continuemos la misión! ¡Revívanme, nene! ¡Sigamos, ahora nos toca destruir la base de seguridad! ¡Vamos sigilosos, por la montaña, atentos! ¡Dinos, ya saben lo que tienen que hacer! ¿Quién tiene granadas? ¡Yo tengo, pero solo segadoras! ¡Está bien, entonces tráelas, vamos a aturdirlos! ¡Ya estamos listos! ¡Dinopoyo, te toca, ven, tu turno! ¡Lanza la granada! ¡Aquí voy, granada segadora, para ustedes! ¡Yo también tengo, lanzaré una granada! ¡Prepárense para el ruscheo! ¡Que se forme el desmadre, ataque! ¡Muévanse, muevanse, pusieron paredes, ¡lancen granadas! ¡Atención, FBI, activen la alarma! ¡No nos responden, ¿qué pasa? ¡No podrán hacerlo, ya la desactivamos! ¡Suban, destruyan esas paredes! ¡Ahí voy! ¡Les estoy, uy, uy, me cegaron, ayuda, ayuda! ¡Destruyan las paredes! ¡Venga, eso estoy, cagoncito! ¡Oigan ustedes, sobre mi cadáver pasará por esta puerta! ¡Pan comido, activa el bicho! ¡Suban, suban, destruyan todo, destruyanlo! ¡Aquí FBI, ¿dónde están las cámaras de seguridad, la base de las alarmas? ¿Por qué nadie nos responde? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! Han sido destruidas, no importa, hagamos nuestro trabajo, eliminemos a todos los dinos. ¡Ahora, muévanse, muévanse! ¡Nuestra seguridad ha sido violada! ¡Entrando a la base enemiga, destruyendo para el club! ¡Avancen, avancen, no se queden, lucheo, que no quede nadie! ¡Alejense de aquí, asquerosos dinos, se nos están metiendo, muévanse! ¡Jefe, no creo que salga vivo de esta! ¡Estoy encerrado con paredes, glu! ¡Son muchos dinos, lo siento mucho! ¡Sólo queda uno! ¡Toma, parlovi! ¡Ha muerto un dino, voy a vengarlo! ¡Yo me largo de aquí, no me van a atrapar, avisaré a todos! ¡Alguien que detenga a ese policía, no puede salir vivo! ¡No me ganarán, alejense de aquí, soy fuerte, soy de las fuerzas especiales, soy heroico! ¡Heroico, será heroico de papel, porque te ves bien, manco! ¡Bot Cyborg, déjamelo a mí, iré a por él, iré a por él, está fácil! ¡Uy, me levantó la mira, es bueno! ¡Tranquilo, no podré con nosotros, soy indestructible! ¡Te reto un PVP, Bot Cyborg! ¡No juego con manco! ¡Bot Cyborg, ¿cómo terminó todo? ¡Reporte de avances! ¡Exitoso, objetivo eliminado! ¡Todo salió como lo planeamos, ahora es mi turno! ¡Preparen las tropas, saldremos a... Bot Bonnie, Dino Pollo, recuerden el plan. Si no sale como esperamos, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Buena suerte! Gente del FBI, soy alias El Dino, necesito hablar con su jefe. Pues él ahora está ocupado, carnal, te vamos a dar piso. Aquí lo esperaré, vengo en paz. Jefe, ahí lo llaman. Pero mira, mira quién ha llegado ante mí, alias El Dino. Por fin nos conocemos. Supongo que vienes a entregarte, porque te vamos a dar piso como lo hicimos en Pochinoc. De hecho, vengo a proponerte algo. ¿De qué se trata? Vengo a retarte un PVP. Si tú me ganas, te entregaré a todos mis hombres y nos rendimos. Pero si yo gano, me entregarás las llaves de bermuda. ¿Y crees que será así de fácil? Entonces qué, PVP o miedo? Vengo solo. Nunca dije que no lo haría. Yo acepto. Prepárate. Más bien, prepárate tú. Ahora sí, demuéstrame qué es lo que tienes. Pues tengo P40 y te voy a reventar. Espero que no me decepciones. Ahí voy. Toma, toma, toma. Con esos disparos no tumbas ni un bolsito. Mira y aprende. Toma. Ah, cobarde. Deja de usar macro. ¿Acaso tienes miedo? El macro es una herramienta usada por profesionales. El macro es para bancos. Aprendan a levantar. Mira, nada supera el entrenamiento diario. Toma. Ah, ese tiro me dolió. Ríndete y te dejaré vivir. Pero si no me has hecho nada. Entonces deja de esconderte y sal. Aquí estoy, sin paredes. Sal, manco. Aquí voy, prepárate. Por aquí, cobarde. Deja de huir y dame la cara. Aquí estoy. Toma, toma. Parezco agachado. Eres muy lento. Movimiento insano y toma, 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 toma. Me estás dando todo al pecho. Eres un manco. Te estoy jugando sin macro. Entonces prepárate. Toma, parezco agachado. Movimiento insano. Toma, parezco agachado. Te mueves muy rápido. Eres bueno, pero no mejor que yo. Toma. A la cabeza. Oh, me reventaste el casco. Tregua, tregua, tregua. Pausa. Reconoce que soy mejor que tú. Deja que me cure y lo verás. Te daré un headshot. Mejor activa ese macro porque así no sirve. ¿Eso es todo lo que tienes? Mira mi velocidad. Disparo para el blue agachado. Nunca podrás contra mí. Ríndete. Te voy a tumbar. Te llevo abajo. ¿De qué te sirve poner tantas paredes? Esa es mi técnica. Llora menos. Juega más. No podrás ganarme. Dino, ya descansé. Voy a acabar contigo de una vez por todas. Ven aquí. Toma. Parezco agachado. No me contó el daño. Entonces ven que te voy a reventar esa cara de Dino. ¿Eso crees? Entonces toma, toma. Palpizo, manco. Ah, espera. No me remates. Entrégame las llaves de bermuda. Policías, entréguenla. Ja, ja, ja. Con gusto, jefe. Ah, ¿qué están haciendo? Revivan al jefe. Teníamos un trato. Reviviendo al policía. Tranquilo. FBI, ¿por qué lo hiciste? Ja, ja, ja. ¿Creíste que sería tan sencillo? Revivan al Dino. ¿Por qué me reviviste? Para felicitarte. Debo reconocer que eres muy bueno. De hecho, te admiro. Pero debes morir. Has faltado a tu palabra, policía. Fue un placer haberte conocido, alias el Dino. Pero ahora te mataremos. Y estás solo. ¿Crees que estoy solo? Pues mira esto. ¿Cómo? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique. No entiendo. Se supone que los habíamos matado. Alguien me explique. ¿Qué son esas máquinas? Dinos. Por la causa. ¡Ataque! ¡A por ello! ¡Ataque! Salgan todos. ¡Ataquen! ¡Se nos metieron! ¡Vamos, vamos! ¡Avancen! ¡Que no se queda nadie! ¡Vuelven y serlos! ¡Rucheo! ¡Rucheo con paredes! ¡Búsquen al jefe de la FBI! ¡Lo quiero con vida! ¡Vamos! ¡Al granero! ¡Cúbranse! ¡Suban, suban! ¡Yo destruyo las paredes! ¡Voy subiendo! ¡Lo tengo! ¡Muévanse, bailarina! ¡Dinos! ¡Arriba! ¡Mántenlo! ¡Se escapó Dino! ¡Pues búsquenlo! ¡Vamos por él! ¡No podrán atraparme! ¡Soy el policía más insano! ¡Pues eso ya lo veremos! ¡No hay forma de que escapes esta vez! ¡Ríndete! ¡Sigue hablando! ¡Te reventé la cabeza por hablador! ¡Te derroté la primera vez! ¡Y lo haré de nuevo! ¡Así que toma, toma! ¡Levantando mira! ¡Estoy en el techo! ¡Tengo palapal! ¡Párense duro! ¡Levanten mira! ¡Nadie me ha visto! ¡Hay un Bot Saber en el techo! ¡Disparen! ¡Cubran las entradas! ¡Si alguien viene, túmenlos! ¡Mándenlos para el lobby! ¡Dinos Pollo! ¿Dónde estás? ¡Apresúrate! ¡Aquí voy! ¡Dinos Pollo al ataque! ¡Se viene! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Toma! ¡Vente con! ¡Lo tumé! ¡Lo tumé! ¡Tremata Dinos Pollo! ¡Que no lo revivan! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Palomi! ¿Tú también quieres? ¡Vente, vente! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡Me están disparando! ¡Bicho, actívate! ¡Dispárenme ahora! ¡Talado! ¡Cuidado! ¡Hay uno que tiene la habilidad del bicho! ¡FBI! ¡Chacemos! ¡Envíen a Gukou! ¡Habilidad camuflaje activa! ¡Estoy buscando al Dino y sus secuaces! ¡No los veo! ¡Ya vi uno! ¡Abriendo fuego! ¡Estoy disparando al objetivo! ¡Cúbranme! ¡Activando! ¡Fuego! ¡Asesino! ¡Tengo a uno! ¡Voy al rusheo! ¡Voy al rusheo! ¡Llevantando la mira! ¡Lo reventé! ¡Al rusheo! ¡Toma, toma! ¡Me tengo! ¡Los ante a Palomi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me están disparando! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Yo te cubro! ¡Estoy libre! ¡Rusheando con Pared Club! ¡Rusheando! ¡Ah! ¡Estoy herido! ¡Revíveme! ¡Ya te revivo! ¡Me estaba encerrando! ¡Tranquilo, soldado! ¡Ya te revivo! ¡Nos están atacando! ¡Espera! ¡Destruyan todos los vehículos! ¡No quiero que ningún policía huya! ¡Destruyanlos todos! ¡Estoy entre las llamas! ¡Aquí tengo a la FBI! ¡Lo tengo! ¡Botbody, activa el franco! ¡Oh, sí! ¡Le estoy dando! ¡Pero se está protegiendo con paredes! ¡Ya tumbé a uno! ¿Qué hago? ¡Remanda, Botbody! ¡Se viene! ¡Toma! ¡Voy por el otro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Le voy a dar, le voy a dar! ¡Se está cubriendo mucho! ¡Me está disparando! ¡Le di, le di! ¡Me cubro! ¡Con pared agachado! ¡Potbody está en el techo! ¡Ya te revivo, compañero! ¡Espera! ¡Toma! ¡Tengo uno! ¡Tengo dos! ¡Alguien que me ayude! ¡Necesito apoyo aquí! ¡Vengan a PIC! ¡Al centro! ¡Ya, ya! ¡Alguien que vaya con el jefe! ¡Ya, cúbranlo! ¿Dónde estás, bailarina? ¡Aquí estoy, pendejo! ¡Toma, para el lobby! ¿Tú también quieres? ¡Te mataré, bailarina! ¡Primor! ¡Te levanté la mira! ¿Por qué te cubres? ¡No te escondas, cobarde! ¡Eres muy manca! ¡Lo que tú digas, primor! ¡Pero sal! ¡Aquí estoy, manca! ¡Entonces toma! ¡Ay, te dolió! ¡Primor, te dolió! ¡Ay, ya! ¡Cállate! ¡Buena suerte en el lobby, primor! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hable menos! ¡Juegue más! ¡Primor, ¿cómo lo oíste? ¡Dame un like! ¡Cambien la cámara, ya! ¡Estoy viendo alias El Dino desde acá arriba! ¡Soldado, abre fuego! ¡Dispárale! ¡Voy a salir! ¡Voy a dispararle! ¡Ninguno podrá con el poder del Dino y Zaro! ¡Aquí estoy, compadre! ¡Glo agachado! ¿Quién puede contra mí? ¡Nadie! ¡Venga! ¡Pvp, ok! ¿Quién dijo miedo? ¡Aparezcan! ¡Deja de poner pared y sal, Dino, cobarde! ¿Eso quieres? ¡Pues aquí voy! ¡Da la cara! ¿Dónde estás, cobarde? ¡Toma, toma! ¡Levantando mira para el piso, hablador! ¡Espera! ¡No me remates! ¿Dónde está tu jefe? ¡Dime! ¡Túmen al Dino! ¡Alguien que me ayude! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy un tiro! ¡No tengo botiquines! ¡Vénganse, vénganse! ¡Éntrenle, entrenle, entrenle! ¡Tomen, tomen! ¡Parez blue agachado! ¡Ya aprendí! ¡Tomen, tomen! ¡Parez blue agachado! ¡Me voy a la bailarina! ¡Acompáñenme, acompáñenme! ¡Rusheo con paredes! ¡Que no se escape! ¡Activando el macro! ¡Levantando la mira! ¡Toma, toma! ¡Le di, le di, le di! ¡Buen tiro, jefe! ¡Tengo a uno aquí! ¡Le estoy dando! ¡Pared agachado! ¡Voy por él! ¡Voy al rusheo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me tomó, ayúdame! ¡Oye, tú! ¡Deja a mi amigo el dinopollo! ¡Alguien que me ayude! ¡Se me acaba la vida! ¡Revívanme! ¡Miren, miren, miren! ¡Dinopollo cagón! ¡La has cagado otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te revivo! ¡Ay, ya cállate! ¡Solo revíveme! ¡Ah! ¡Ya, cierre la boca! ¡Toma, toma, toma! ¡Mándalo para el lobby! ¡Cierra la boca! ¡Toma! FBI, ríndete! ¡No tienes a nadie! ¡Túmelo, enciérralo! ¡Toma! ¡No podrán contra mí! ¡Yo soy heroico! ¡Será de papel, primor! ¡Bot Cyborg, enciérralo! ¡A la orden, Dino! ¡Vamos, que no escape! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Tu momento ha llegado, FBI. Entrégame las llaves de Bermuda. No tengo otra salida, pero tendrás que matarme primero si la quieres. Tus deseos serán órdenes. Yo soy inevitable. ¿Eso crees? Y yo soy alias el Dino. Ya todo está hecho. Y lo estará siempre. Hemos conquistado Bermuda, pero eso es solo el comienzo. Iremos por ti, Kalahari. Bueno, Winner, se nos acabó la segunda temporada, ya sabes. 100.000 likes e inicio de una vez la tercera temporada. Lo más rápido. ¿Qué les pareció este capítulo súper épico? Por fin alias el Dino y sus secuaces consiguieron conquistar Bermuda. En la primera temporada, mataron al pobre Dino. Revivió y tuvo venganza. Y por fin pudo obtener el premio mayor que es Bermuda. Ahora irán por Kalahari. Ahora irán por Kalahari. Así que pendientes. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que estén atentos a todo lo relacionado al mundo de Free Fire y también de alias el Dino. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Winner Max. Mi amor, te quiero mucho. Y... Acción, por favor.